Registrese siguiendo las instrucciones. Haga clic en el enlace de abajo. Ingresar a la página web. Ponga su nombre y dirección de correo electrónico. Si tiene alguna pregunta, me la puede enviar utilizando el mensajero o messenger. Presione Quiero mi guía. Va a aparecer una segunda página donde tiene las instrucciones a seguir. De ahí se dirige a su email o correo electrónico. Revise el spam o Jank por las dudas. Habrá el correo que dice el licenciado Fernando Soutulio. El nombre es Uso y acá está su guía. Bienvenido a Quienes Salud TV. Baje y verá un enlace que dice Cuide su espalda y tendrá que abrirlo. No olvide su código de seguridad que está en el email. Ahí se abre una tercera página donde debe poner su código y Eureka ya entró a la guía.